Mi corazón es ya que me recuerda negro, a donde pasas y caer en el carácter. Siempre recuérdame tu cariño y grato, a recordar que a tus abrazos y besos. Te bendirás me dejándome una huella, no te has hecho para yo siempre cuidarla. Te bendirás me dejándome una huella, no te has hecho para yo siempre cuidarla. Te bendirás me dejándome una huella, no te has hecho para yo siempre cuidarla. Te bendirás me dejándome una huella, no te has hecho para yo siempre cuidarla. Me dejándome una huella, no te has hecho para yo siempre cuidarla. Por ejemplo era risa como tu madre quería. Con mi pobreza, con mi nobleza todos me quieren a mí. Y voy cantando y voy bailando con mucha felicidad. Con mi pobreza, con mi nobleza todos me quieren a mí. Y voy cantando y voy bailando con mucha felicidad. ¡Vamos! ¡Vara! ¡Vamos! ¡Vamos al departamento! ¡Chachos! 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 ¡Legendan! ¡Gargo Varela! Por Huasta, Perú, con cariño para Rígoli ¡Chachos! ¡Gargo Varela! ¡Chachos!